Por aquí voy dando tumbo, del timbo el tambo con el pecho a dolorío Desde el día en que te marchaste y me dejaste, tengo el corazón partido Sabiendo que yo te quiero, soy sincero contigo un hombre cumplido Ahora que viene diciembre, espera incurrille este frío Solito allá en mi ranchito, en aquel cuarto me tío Con la vista fija el techo, los ojos comenecillos Recordando los momentos de placer y amorío Me paro y salgo pa'l patio, le pido ayuda al Dios mío Que me dé fuerza y valor, y me inyecte nuevo frío Pa' soportar el guayabo, y no quedarme rendío Porque veo que la tristeza ya me tiene confundido Yo que siempre he sido un hombre Y es pa'lante y por demás divertido Algo joven todavía, bien plantado y no tan mal padecido No vaya a ser que me muera, con un guayabo Aunque me deje a tu tío Hay un dicho verdadero, muy re que te he conocido Un clavo saca otro clavo, aunque se haya muy metido Este me lo saco yo, aunque me quede a dolío Con parranda y agua ardiente, y un amor correspondido Me volverán a mirar, en pueblos y caceríos En el campo donde vivo, con mi gente reunido Bailando y echando cuentos, como en otro tiempo ha sido Cantando mis pasajitos, mejor voy a correr ¡Gracias! ¡Pum!